Si eres sincera o no Vuelve con él Pues la venganza en mí Se ha disuelto al mirarte a ti Tenerte aquí Una vez más Y ver que lloras Así Será piedad O bien amor ¿Quién lo sabrá? Mas yo quisiera acariciarte Y olvidarte, perdonarte Y solo y yo Aunque si Algunos gritan Esa un día Amor Porque tu hombre soy yo Que el aire es pura Mía Respira Camina y vente junto a mí Yo lo haré con orgullo Si yo lo haré con orgullo La sombra no es la noche El cielo es pura El cielo es pura Mía Vuelve con él Pues la venganza en mí Se ha disuelto al mirarte a ti Tenerte aquí Una vez más Y ver que lloras Y ver que lloras Y ver que lloras Así Si Algunos gritan Si Algunos gritan No Esa un día Y ver que lloras Y ver que lloras Porque tu hombre soy yo Que el aire es pura Mía Respira Camina y vente junto a mí Y ver que lloras Y waroco Con orgullo Si Y ver que lloras Y ver que lloras En son Video Amor Dio La sombra no es la noche En meidän A Vente a mi lado Y mira mis ojos, no soy bueno tampoco